hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es Lenin para los que no me conocen nos encontramos en el castillo de San Cristóbal en Puerto Rico este castillo es único y maravilloso por su infraestructura que fue construida en 1940 y por donde él estuvo es nada más y nada menos que el conquistador de América que fue Cristóbal Colón Garita del Diablo ubicada en la parte de abajo de la muralla se encuentra una de las garitas más antigua de San Cristóbal esta garita construida entre 1634 en 1644 recibe el nombre de Garita del Diablo porque según la leyenda está embrujada imagine la soledad de un joven soldado asignado allí hace tres siglos imagine que largos debieron ser sus días y sus noches la historia cuenta que a los soldados se le aparecían mujeres hermosas que los seducían y provocaban su deserción o desaparición increíble dato que podemos observar con la garita del Diablo definitivamente mucha historia dentro de este castillo muchas batallas se vivieron acá un sitio definitivamente muy interesante los esclavos africanos fueron una parte importante de la fuerza laboral que trabajó en el calor tropical para construir la fortificación al momento de ser completado San Cristóbal y el morro eran los pilares del sistema de fortificaciones más grandes de la américa española muy buen dato increíble amigos no la historia lo que aconteció en siglos pasados en todos aquellos tiempos no solamente en puerto rico sino a través de todo el mundo con todas las batallas que se dieron por colonizaciones por poder por lo que se sigue dando hasta el día de hoy que las personas buscan simplemente ser independientes del gobierno para los gobiernos quieren adueñarse de todo interesante salir a los cheweros de este dahido tres hanno un placer más intenso después Station equipación Fatigu En financially A Ú Amer Pal La bueno amigos acá seguimos es increíble la verdad que tanta historia puedes encontrar en un castillo como este donde pasaron muchísimas cosas a través de la historia y bonito no que se encuentre aún intacto que sirva parte como historia nacional para no solo este país sino yo creo que para todo y cada uno de los países que podamos mostrar parte de nuestra historia de lo que pasó anteriormente de lo que fue de los que nos llevó a hacer lo que hoy día somos y hasta donde hemos llegado como evolucionado no de que las personas puedan estamos recibiendo una llamada la pintoresca ciudad de san juan muy bonita la ciudad estamos pasando de momentos inigualables acá conociendo extremos la fortaleza ni idea la verdad tenía como especialmente puerto rico es conocido por sus muchas otras atracciones pero este castillo de san cristóbal